Yo considero que Queer Sicilia es uno de los eventos queer desde luego en Europa más potentes, no solo a nivel artístico sino también a nivel desde luego cine, que es lo importante, pero también esa parte artística yo creo que no se debe perder porque al final yo creo que son espacios de creación, espacios de empoderamiento y espacios de revulsivo social. La idea en Queer Sicilia es inaugurar un proyecto nuevo. Cuando Queer Sicilia me invitó, entre otras cosas además de la exposición, la idea era traer un proyecto performativo, pero yo quería hacer un contraste directo con los proyectos que se trajeron expositivamente. Estos proyectos tienen carga sexual pero yo creo que no son proyectos que la sexualidad es gratuita, que nos habla de un pene duro, que nos habla de unas fotos queer simples, pero como todos tienen una carga sexual clara, yo quería darle la vuelta y quería que el proyecto performativo no fuera eso. Lo habitual hubiera sido traer una cama, hacer un proyecto de carga sexual, como yo estoy acostumbrado, pero quisiera darle la vuelta y creo que en un evento como este debe haber algo claramente político. En este caso hemos hecho una reproducción exacta, más o menos, con un arquitecto y después con un carpintero, de una reproducción de un patíbulo. Entonces, en ese patíbulo lo que voy a hacer es estar yo, durante la performance inicial está diseñada para estar 12 horas de rodillas en el patíbulo, entonces ese se llama el sacrificio y no es el sacrificio, yo voy a estar permaneciendo. Es una instalación tal cual la que podrías encontrar en un museo, pero es viva porque yo estoy vivo, voy a permanecer ahí durante 12 horas y además yo voy a estar en la cabeza pensando en una lista que he compuesto de más de 4.000 personas que han muerto y han sido torturadas dentro del mundo, nombres como Edgar Ramírez en Ecuador, por su condición sexual. Entonces yo permaneceré ahí durante 12 horas, la gente verá la performance y después de alguna forma u otra, verá personas que han sufrido palizas o violencia directa por su condición o por su forma de ser, porque no me gusta hablar de condición, me parece una palabra totalmente de los 90 o los 80, por ser persona, porque yo creo que si a una persona le pegan por sentir, es por ser persona, no es por una condición. Entonces esas personas también estarán allí y permanecerán y formarán parte del proyecto, entonces es un proyecto colectivo de empoderamiento desde el dolor, pero de empoderamiento para avanzar, porque yo creo que el dolor se debe recrear, yo creo en un empoderamiento LGTB, creo en un empoderamiento feminista, pero para avanzar hacia esa ruptura de género, esto va a ser lo mismo, empoderamiento del dolor para avanzar, entonces el sacrificio va a ser una persona muy dura de ver, pero yo creo que con un sentido crítico, creo que el que la va a ver va a salir con ganas de romper esas orcas, de romper esas estructuras y de romper la estructura social que nos rodea para verdaderamente ser lo que somos, un artífices del cambio. El comisario ha elegido tres piezas, tres proyectos que yo creo que son un empoderamiento personal, que voy a mis orígenes, a mi historia personal, hablo de abusos sexuales, hablo del maltrato, y son tres proyectos que tienen que ver con lo sexual, pero que hay que darles la vuelta, no solo sexo, sin más, es sexo con mucho más, es sexo con matices políticos, sexo con matices sociales y sexo con empoderamiento. Yo creo que las personas que vean las horas, las personas que vean la calle, las personas que vean un guayer, no están viendo solo sexo gratuito, sino que están viendo una persona, soy yo un artista, que me empodero en mi dolor, en mi experiencia, que le doy la vuelta y que con eso hago un discurso político. Las horas es un proyecto donde yo dejo mi cuerpo al merced de 24 personas, que me tocan, que me manipulan, que me utilizan, soy una persona que tengo una postura abolicionista en contra de la prostitución, pero la utilizo en mi propio cuerpo como empoderamiento político. Mi madre, la prostituta, no la utilizaba como empoderamiento político, ella le obligaban a hacerlo, en mi caso yo sí lo utilizo porque lo elijo yo, y yo creo que con eso empodero, no solo a mí, sino a un colectivo. Esas son las horas. Después la calle, voy más allá, me vuelvo mujer. Yo nunca he creído en el género y siempre soy uno de los luchadores en España de esa ruptura de género. Queremos un género neutro para todos porque creemos que la división, el problema, viene cuando estamos creando un género, porque te cuelga una cosa para abajo, te tengas una cosa para arriba, con una genitalidad, una u otra, o ser cambiante, que te asignen un género es un problema para mí social, es un error social. Entonces en ese proyecto yo rompo, desde luego con esa idea preconcebida de género, y acabo siendo prostituta, lo que yo creo que socialmente se puede conocer como prostituta mujer, más allá de que cada uno crea o no crea en el género. Como prostituta mujer estoy en Bogotá, durante bastantes días en la calle, y empodero mi cuerpo, y dejo que mi cuerpo se utilice, no solo a favor de las hormonas, sino también a favor de las personas que están frecuentando ese barrio. Ibu Ayer va más allá, y lo que hago es utilizar mi cuerpo con gente, yo aquí hago una crítica a lo LGTB, porque para mí lo LGTB y considerar LGTB es un atraso social, porque si estamos intentando destruir el género, y la idea preconcebida de género, LGTB significa que somos hombre, nos gusta un hombre, que somos mujer, nos gusta una mujer, y para mí es una idea atrasada. Ahí rompo con eso, elijo a gente homonormativa, ya voy más allá, no solo heteronormativo, sino homonormativo, que también es un retraso social, que todavía lo seguimos viendo en eventos como este, que lo debemos destruir, y homonormativamente lo que hago es elegir a esa gente, que es actores porno, gente vinculada a esa especie de homonormatividad, y mantengo relaciones sexuales con ellos desde un punto de vista destructivo, no solo para ellos, sino para mí, y me empodero desde esa destrucción y desde ese vínculo al dolor. Son tres proyectos de empoderamiento social, empoderamiento político, desde lo sexual, pero no desde lo sexual, desde la diversidad, desde la reivindicación, desde la búsqueda del sexo por liberación, sino desde el dolor, desde el cambio, desde el empoderamiento, y desde el intercambio social. Yo creo en un futuro en el que todo cine sea queer, porque creo que la palabra queer debe tener un empoderamiento, no solo de las personas LGTB, no solo de los intersexuales, yo creo que queer somos todos. Cine queer actual, yo creo en él, creo en un empoderamiento, yo siento y lo vivo, y me gusta, y yo creo que precisamente es lo que estamos consiguiendo, que al final lo queer poco a poco va ganando premios, va ganando Cannes, que ya lo ha ganado poco a poco, va ganando premios, va a festivales internacionales, y yo creo que al final queer somos todos, estemos casados con un hombre, con una mujer, con un intersexual, con alguien sin género como yo, yo creo que finalmente lo queer es una epidemia que no nos puede parar. ¡Suscríbete al canal!